Nadie se acercó hacia ese lugar Donde los pétalos pasan sin fin Solo tristeza en esta sonrisa Se siente como piedras en mi alma Y la brisa al sentir Mi corazón solo caerá El destino sabía Podría encender llamas y calentarme ahora El verano arde, ver Con la lluvia se pierde Dejar frutir algo al fin Él espera por alguien Puedo vivir todo este tiempo Y te conocí Todo lo tengo ahora Pero aún siento que es mentira Hacia ti voy cayendo Tal pétalos Te desee cuando te guí Aún espero tenerte en mi corazón Al fin Soy una flor ahora Soy una flor ahora Soy una flor ahora No dejo de pensar en no crecer La hermosa flor por la brisa Fallen, 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 fallen Fallen, fallen, fallen Fallen, 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 fallen Y no te llamas Me verás ahí, cayendo lentamente a ti No sé qué dirá el destino Pero si estás presente, sin miedo seguiré Están sin, falling Y la visión sentir Están sin, falling Mi corazón solo caerá El destino, sabía La mayor alegría Saber de tu existencia Algo en mí florece Cuando se hacen mi meten Quiero más de ti saber Y estar en tu vida Pude vivir todo este tiempo Y te conocí Todo lo tengo ahora Pero aún siento que es mentira Para crecer la flor aquí Cicatrices solo coro Tuvo vida, yo la cuidé Todo el tiempo, siempre sentí una conexión Puedo sentir mi gran duda Será verdad que me amas ¿Qué te hizo sentir de mí? No soy nada especial Hacia ti voy cayendo Sal pétalos Por ti Falling, fallin, 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 fallin ¡Gracias!